Todos ustedes Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar soñar a la imaginación Allí, donde todo lo vuelo, donde no hay posible ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así sobo y feliz, pero ¿cómo? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno y nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas de alegría Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia yo no la cambio por ninguna Contigo aprendí que la vida pueda dar la luz del otro lado de la luna Aprendí que te dé un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo del segundo, la cosa buena ya contigo, nací contigo, aprendí que nací en ese día, en que te conocí. Somos novios, pues los dos sentimos un amor profundo, y por eso, ya ganamos lo más grande, en este mundo, nos amamos, nos deseamos, como novios, nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo y sin razón, no se nos vamos. Somos novios, aún tenemos un cariño, limpio y puro, y por eso, procuramos el momento, más oscuro, para hablarnos, para darnos, el más dulce de los besos, recordar, en qué color son los besos, sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios, somos novios, somos novios. amor, corIF, no, no, entonces, hay más cardúe, el másscreen, que oeste de los besos, es que лесa, es un himno. el máscuro, no, es que era WOW.